¡Gracias! Estamos manteniendo las tradiciones, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino. Delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas. Correo Argentino. Delante de todo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 6. Próximo pozo, 1.100 millones de pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando comienzo a una nueva ronda informativa aquí en la ciudad de Buenos Aires con 21 grados de temperatura, con el cielo que se encuentra parcialmente nublado. Pero en un ratito estaremos hablando de cómo va a continuar el tiempo para lo que resta de la jornada. También para los días venideros. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Las lluvias volvieron a la región núcleo de acuerdo con los informes de las estaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Varadero se destacó como uno de los puntos más afectados, acumulando un total de 60 milímetros, seguido de cerca por Pergamino con 54 milímetros. La distribución de estas precipitaciones no fue uniforme en toda la región. Argentina concretó la primera exportación de carne bovina hacia Barbados. El Senasa certificó la primera exportación de carne bovina hacia Barbados luego de lograr la apertura de ese mercado en julio pasado. El envío certificado por el Senasa consiste en 24 toneladas de carne bovina producida por el frigorífico Arrevif Sociedad Anónima en su planta ubicada en la localidad bonaerense de Pérez Millán, partido de Ramallo. Uruguay, frigoríficos y carnicerías llegan a un acuerdo en los precios de la carne. Los frigoríficos negociaron con la unión de vendedores de carne para bajar los precios de algunos cortes, para de esta manera fomentar el mercado interno uruguayo, por lo que esta semana habrá descuentos en cortes de carne como la bola de lomo y también en el cordero. Muy bien, y es el momento de comenzar con nuestra habitual recorrida por los mercados para ver cuál fue el comportamiento que tuvieron en la última rueda de operaciones del día de ayer. Muy bien, comenzamos entonces con nuestra recorrida por los mercados, en este caso lo que tiene que ver con las monedas. En la última rueda de operaciones del día de ayer, el dólar oficial sin movimiento, se sostuvo su valor en la compra en 347 pesos con 93 centavos en la venta, 367 pesos con 93 centavos. El dólar informal también manteniendo su valor, más allá de que algunos agoreros decían que el dólar iba a tener importantes movimientos a días de las elecciones. Bueno, por ahora eso no se está viendo. En la compra, 875 pesos en la venta, 925 pesos. ¿Qué ocurrió con el mayorista? Apenas se movió algunos centavos para ubicarse en la compra, 349 pesos con 10 centavos. En la venta, 350 pesos con 10 centavos. El euro también subiendo algunos centavos, acomodándose en la compra en 371 pesos en la venta, 391 pesos con 28 centavos. El movimiento entonces en el día de ayer, también hay que destacar el movimiento que tuvo el Merval, en positivo, pulgar para arriba. Acciones argentinas en Wall Street, pulgar para arriba. Y hay que decir que el riesgo país todavía se sostiene por encima de los 2.500 puntos. Así entonces el movimiento de las monedas, una jornada bursátil realmente tranquila, equilibrada. Y veremos qué va a suceder a partir de las 10 de la mañana cuando finalmente se reabran los mercados. Cambiamos ahora de tema y vamos a hablarte del tiempo. 21 grados, te decía, en la mañanita de hoy. El cielo se encuentra mayormente nublado. Temperatura promedio que será durante la mañana, entre los 22 y los 24 grados. Hacia la tarde iremos en búsqueda de la marca térmica máxima, estimada por el Servicio Meteorológico Nacional, para el día de hoy en 26 grados, con el cielo que continuará mayormente nublado. Pero atención, porque hacia la tarde-noche hay probabilidades de algunas tormentas en formas aisladas, algo de lluvia aquí en la ciudad de Buenos Aires, con 22 grados para cerrar esta jornada. Veremos qué va a suceder con el resto de los días, con el resto de la semana, y allí lo tenemos. El día jueves vuelve el sol, nuevamente vamos a tener en el comienzo de la jornada el cielo algo nublado. Luego, cómo fue el día de ayer, con bastante sol en horas de la tarde, con 16 grados de mínima, 26 la temperatura máxima. Pero el día viernes, nuevamente, probabilidades de algunas tormentas aisladas durante la jornada, con tiempo inestable, 16 la mínima, 28 la máxima. Y para el día sábado, nos encuentra cielo parcialmente nublado, nos vamos a olvidar durante el fin de semana, aparentemente, de la lluvia. 14 será la mínima, 23 la marca térmica máxima. Así que, andá planificando tu actividad. Si tenés pensado realizar alguna al aire libre, bueno, el día sábado, el tiempo te va a estar acompañando. Así entonces, el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Momento de abrir nuestra ventana de aquí en los estudios de Chacra Televisión. Y así estamos contemplando lo que está ocurriendo en el centro neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires. Con algo de sol, el cielo está mayormente nublado, pero cuando sale el sol, te digo que se siente esa humedad, ese calor que tenemos en estos momentos en la ciudad. 21 grados la temperatura. A esta hora de la mañana, estamos viendo el ir y venir constante de tránsito vehicular allí, sobre la avenida 9 de Julio. También en la pantalla tenés nuestras redes sociales para que te vayas comunicando con nosotros en este ida y vuelta que te proponemos todas las mañanas desde la pantalla de Chacra Televisión. Muy bien, y es el momento de comenzar con el desarrollo de la información. Vamos a hablar de algunas lluvias que han vuelto a la región núcleo. Mientras tanto, estas lluvias no son parejas para el área productiva de la República Argentina. En un ratito vamos a estar viendo algunas imágenes de lo que está ocurriendo allí en la provincia de Córdoba con preocupación justamente por la falta de lluvias. Pero de acuerdo con los informes de las estaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, Varadero, en la provincia de Buenos Aires, se destacó como uno de los puntos más afectados, acumulando un total de 60 milímetros, seguido de cerca por Pergamino con 54 milímetros. La distribución de estas precipitaciones no fue en forma uniforme en toda la región, como te lo estábamos señalando. La Bolsa de Comercio de Rosario encontró disparidades notables en los registros pluviométricos, evidenciando la variabilidad de las condiciones meteorológicas en rojas, por ejemplo, la cantidad de lluvia a medida fue notablemente menor, apenas 18 milímetros. Junín y Chacabuco registraron 20 milímetros cada uno. Mientras tanto, allí en General Pinto, esto es en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, fue uno de los lugares más beneficiados con un acumulado de 30 milímetros. A pesar de las diferencias en la cantidad de lluvia registrada, en general, la región núcleo experimentó un aumento en los niveles de precipitación, con acumulados cosilaron entre los 10 y los 40 milímetros en diversas localidades. Este evento climático ha generado, de alguna manera, un alivio para las áreas afectadas por la sequía, aunque se espera que las lluvias continúen, ya que se pronostican nuevas precipitaciones para el día de hoy y para el día de mañana en la región central de la República Argentina. A medida que la región núcleo sigue recibiendo estas lluvias, que son tan necesarias, se monitorea de cerca la evolución del clima y su impacto en la agricultura y la economía local. Productores y autoridades están atentos a cómo estas lluvias podrían influir en la producción de cultivos y también en la mitigación de la sequía en la región. Mientras tanto, te decía, en la provincia de Córdoba hay preocupación por falta de agua y por incendios que comenzaron este fin de semana allí en la provincia. En un ratito vamos a estar hablando de eso y también hay preocupación en la zona del litoral, allí en la provincia de Corrientes, porque hay varias áreas afectadas por la gran cantidad de lluvia. Por eso es que es dispar por ahora los informes en esta caída de lluvia en estos últimos días. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hacia la provincia de San Luis, donde los productores, bueno, de alguna manera recibieron muy bien las medidas de apoyo que ha tenido el gobierno del saliente gobernador Alberto Rodríguez Sá con respecto al sector agropecuario. Son distintas políticas, como bien decís, que viene realizando el ministerio, enfocado fundamentalmente a pequeños y medianos productores agropecuarios. Y bueno, hoy nos quedaban las últimas entregas, las decidimos juntar acá en el Salón de la Puntanidad. Trabajamos sobre los kits de huerta, que es una política que tiene la finalidad de la autoprovisión de nuestras verduras. Hemos llegado a casi 5.000 domicilios con este kit de huerta. El mejoramiento genético, tanto de los rodeos caprinos entregando reproductores, el plan toro, que es cuando detectamos algún toro con algún problema de sanidad, inmediatamente lo retiramos y se lo cambiamos a nuestros productores, tratando fundamentalmente de mejorar la genética de los mismos, medicamentos para las colmenas. Así que bueno, muy contento por esto, agradecer al gobernador que nos haya acompañado y tratamos de cerrar un poquito las políticas, que esto veníamos haciéndolo en varios lugares del interior y le contamos la alegría de que ya tenemos cargado el primer camión de sol puntano que sale al mercado central con aceite y vino, que era un objetivo que teníamos, que hemos trabajado mucho. Así que bueno, contento. Como le decimos al gobernador, cumpliendo lo que nos pidió hace casi un año, de cuidar, profundizar el sistema productivo. Y la verdad que a pesar de la pandemia en los últimos años, la situación difícil que tiene el país, macroeconómicas, restricciones de divisas y la sequía que nos tocó atravesar, la verdad que el sistema productivo de San Luis está consolidado, se está expandiendo, nuestros industriales invirtiendo, nuestros campos trabajando, así que muy contento. Bien, y nos vamos ahora hacia la zona del litoral. Hace instantes te decía de la situación preocupante que hay en la provincia de Corrientes por la crecida de los ríos Uruguay y también del río Paraná. Aparentemente la lluvia va a continuar en esa zona y la preocupación sigue creciendo. Conversamos con Eulogio Márquez, quien nos da, él es de Defensa Civil, nos da un panorama de la situación. Con respecto al río Uruguay, de que sigue habiendo evacuados, es tan bajante, pero estamos observando porque el día de ayer creció un poco el río en el Soberbio, localidad misionera, y en el día de hoy continúa esa creciente. Entonces vamos a ver si es una onda, una ola, un pequeño pico local por las lluvias que hubo en la zona o que el río Uruguay vuelva a crecer. En lo que respecta al río Paraná, bueno, han aumentado la cantidad de evacuados, porque la creciente ya se está reflejando en localidades al sur de la capital, como el caso de Goya, donde hay 37 personas evacuadas de la zona del puerto exterior de Goya. El río Paraná está bajando en todo su curso hasta la localidad de Paso de la Patria, que está estacionario, lo mismo en la capital. Esto quiere decir que el río Paraguay, que es tan creciente también, está descargando agua frente a Paso de la Patria. Así que veremos cómo transcurren los próximos días y hasta el momento estamos sin lluvias en la cuenca alta. O sea que tenemos posibilidad de que la bajante se extienda unos días más y si ocurrieran lluvias, rogamos que las cuencas estén lo más vacías posible para que impacten en menor medida las nuevas ondas decrecientes que se van a dar. Sí, específicamente en el día de ayer hubieron asistencias en Paso de la Patria. ¿En qué se llevó a cabo esta ayuda? Sí, no, asistencia está habiendo en todas las localidades, inclusive en este momento, hablaba hace no menos de media hora con Mauro Alcaraz, que es de Defensa Civil de la localidad de Tuzengó, que están trabajando en conjunto con la provincia, porque están personales de distintos ministerios de la provincia dirigiéndose a la isla Pipe, a las dos islas Pipe, a Pipe Grande, a Pipe Chico, a hacer relevamientos no solo de las personas afectadas, sino que con la bajante, cómo va quedando la isla y a ver qué es lo que podemos hacer para futuro. En todas las localidades, nosotros estuvimos ayer en Paso de la Patria, ayer en la capital estuvo trabajando desarrollo humano, en colaboración obviamente con el municipio, y se está trabajando en todos los lugares, en empedrado, el municipio está asistiendo a personas que están prácticamente en las costas del río, que podríamos decir son empedradeños, pero las islas donde viven son jurisdicciones chaqueñas, entonces acá importa el ser humano primero, entonces se está trabajando a lo largo y a lo ancho de todas las costas, tanto del Paraná como del Uruguay. ¿Cuáles son específicamente estas tareas? Esas tareas son desde conseguir desde logística hasta la distribución de kits sanitarios que hace salud pública, o la distribución de módulos alimentarios, o bien la entrega a los municipios de los materiales necesarios para atender los centros evacuados, a las personas que no salieron, que están, inclusive a los autos evacuados. Hoy día, detalladamente, ¿cuántos son los evacuados? 1.253 en toda la provincia, contamos los dos ríos. Van a aumento porque está llegando la creciente a nuevas localidades. ¿Y cómo se vislumbra el futuro? Y esperemos que siga bajando. Esto no quiere decir que los evacuados vuelan, porque dependemos de futuras lluvias. Por ejemplo, otra vez en Santo Tomé hubo gente que volvió y está evacuada nuevamente, porque bajan las aguas, pero bajan momentáneamente, hasta que no tengamos certeza de la cantidad de lluvias que van a venir, no tenemos certeza de la altura que vamos a tener en el río. Entonces, preventivamente, porque el día en que el evacuado vuelve a su hogar, es todo un trabajo de limpieza, de fumigación, no solo de la vivienda, también hay cuestiones sanitarias que hay que entender en el entorno. No es tan fácil, digamos. Y si vuelve hoy y mañana otra vez inunda, es todo un trabajo desperdiciado y también afecta los ánimos de la familia que cree que vuelve a su casa y tiene que volver a salir. ¿Muchas represas también abrieron sus compuertas? Obviamente, obviamente. Esto ocurre, pero la represa no es para retener el agua, es para tener un lago en determinada cota para producir energía eléctrica, agua que entra y más, agua que corre. Para el día de hoy, Yacireta tiene previsto liberar 27.800 metros cúbicos. Esto es una buena noticia, porque estuvo liberando 36.000 y para dentro de dos días tiene previsto liberarse 25.000 metros cúbicos. Quiere decir que tenemos perspectiva que el río continúe bajando un poco más. Ese pico que superó los 7 hoy día en Cuat no está. Y en el día de hoy, en Capital están 7.15 metros. En Paso de la Patria, 7.44 metros, si la memoria no me falla, estacionados. Esperemos que en la próxima lectura podamos decir que tiene 7.13 metros, bajó, aunque sea 2 centímetros, pero quiere decir que el río Paraguay también empieza a escurrir más rápido y entonces se produce en la bajante. En la parte norte, bueno, depende de Yacireta, está bajando en Ituzaingón, en la isla Pipe, hasta Itaibatelio está en bajante. Y a ti también, hoy entró en bajante, y a partir del Paso de la Patria para abajo, estacionario, y a partir del Paso de la Patria y el resto de los puertos creyentes. Muy bien, la información ahora nos lleva hacia la provincia de Córdoba, justamente la preocupación por falta de agua y la sequía, la crisis hídrica que está afectando a Carlos Paz y al Valle de la Punilla alcanzó su punto más alto el fin de semana y hubo cientos de vecinos que estuvieron sin agua durante varios días. El municipio de Carlos Paz tiene a cargo la prestación del servicio de agua potable y también distribuye el recurso a las localidades vecinas del sur del Valle de la Punilla. El sábado, por la noche, después de recetar muchas denuncias por la falta de agua en los barrios, decidió decretar el alerta roja en la provisión de este recurso. Esta regulación implica que sólo está permitido el uso del agua para el consumo humano y quedan prohibidas actividades como el lavado de veredas, autos y riego, entre otras cuestiones. Carlos Paz y la región toman el recurso en la zona alta del río San Antonio en jurisdicción de la comuna de Cuesta Blanca al pie del inicio del camino de las altas cumbres, la autovía que llega hasta el valle detrás de la sierra. En tanto, la ciudad capital de Córdoba capta el 70% de su provisión del lago San Roque, uno de los diques más viejos de la República Argentina que fue construido para ser el reservorio de la capital provincial allá por principios del siglo XX. En el día de ayer, el nivel del embalse está en 29,90 metros, más de 5 metros por debajo de su cota máxima. La situación es habitual para esta época del año y hay que remontarse hasta el año 2009 para encontrar una situación peor que se vive en estos días. La última alerta roja se había decretado en el año 2020 con el lago en 29.27. La imagen que ofrece por estos días la desembocadura del río San Antonio, uno de los principales afluentes del lago, es una muestra de lo que está dejando la sequía en Carlos Paz, el subsecretario de agua del municipio, Roberto Cotti, admitió que la situación es muy difícil y que para poderla revertir nos resta más que esperar que llueva. El funcionario dijo que el consumo está por debajo de lo normal, la falta de lluvias impide que los niveles en el caudal del río posibiliten mejorar la captación. Si no llueve, la crisis se va a agravar y eso preocupa a los empresarios del sector hotelero ya que la temporada de verano está cada vez más cerca. Silvina, quien es una vecina del barrio Costa Azul, contó que estuvo sin agua durante cuatro días. El lunes el municipio dispuso cortes por sectores en el suministro para regular la provisión en los distintos sectores de la ciudad. Por otro lado, la pregunta es por qué está faltando el agua, pero desde el CONICET el investigador Marcelo García quien es también docente en la Universidad Nacional de Córdoba advirtió que hay una situación extraordinaria que se da en los ríos tras 180 días sin lluvias. El especialista en la cuantificación de la cantidad de agua disponible en los cursos de agua dijo que hay dos situaciones que se dan en paralelo y una es el lago San Roque que está en el promedio habitual para esta época del año. Esto se debe a que se hizo un manejo y un control exhaustivo del embalse. Ahora, cuando uno va hacia los ríos agua arriba como no hay forma de controlar los escurrimientos tiene una situación de déficit muy importante en los ríos y los arroyos. Por otro lado, García explicó que en estos cursos de agua no tienen regulación del hombre y se llegó a una situación extraordinaria en los últimos 30 años. Todos los cursos de agua que contribuyen al lago están muy por debajo de los valores normales. Para el especialista la tendencia climática indica que en el mes de noviembre seguirá por debajo de la media de lluvias para esta época del año y recién se espera un volumen de lluvias importantes para mediados del mes de diciembre. En los próximos 30 días va a costar recuperar los niveles de los ríos. Así por lo menos lo están señalando los especialistas. Por otro lado se dan los incendios allí en la zona de Durazno que fueron contenidos en el día de ayer y todavía allí están trabajando con un avión hidrante para que esta situación no pase a mayores. Falta de lluvia, falta de agua, el pronóstico del tiempo tampoco está siendo muy alentador con esta zona que como la estamos viendo está realmente generando muchísima preocupación. Muy bien y la semana pasada se realizó el remate del Rosgan allí estuvimos conversando con Rubén Sender justamente él hablaba de que fue un remate especial porque hubo mucha sobreoferta teniendo en cuenta lo que pasa en el litoral en la zona del Delta con las inundaciones al revés de lo que pasa en la provincia de Córdoba allí hubo sobreoferta de animales. Hoy un remate difícil estamos viendo que hay una sobreoferta importante con el tema salida de islas ¿no es cierto? Lamentablemente por los años de sequía que venimos trayendo no hay muchas posibilidades para la gente que está saliendo de la isla con su hacienda y tener campos disponibles para poder ponerla entonces hay una obligación de venta bastante importante y veníamos en realidad bien y un poco incertidumbre en la gente qué es lo que va a pasar cómo vamos a seguir y demás yo creo que hoy se nota el reflejo de valores se está vendiendo pero con valores un poco más tranquilo a lo normal ¿no? ¿Y estos valores a qué se deben que estén así tranquilos? Yo te diría que es sobre oferta sobre todas las cosas hoy vemos en el salón que muchos compradores no están presentes o sea cuando el comprador no viene directamente al remate es porque está cubierto o porque se han acortado mucho los plazos así que hoy la falta de compradores se ha notado en el recinto ¿cómo ve el tema del aumento de la carne de cara a los consumidores? ¿sabes lo que pasa? El tema de aumento de carne a ver no podemos estar hablando de los mismos valores en carne que en cerdo por ejemplo cuando uno lleva dos años a tres años de carnear un animal a un cerdo que lleva 90 a 100 días ¿no es cierto? 110 días entonces yo creo que los valores de carne estuvimos un año con los mismos valores en hacienda que esto se revirtió recién ahora en julio en agosto y un año para atrás manejamos siempre los mismos valores entonces que se haya reacomodado el valor de la hacienda es lo que todo el mundo esperaba porque si no los negocios estaban los filó estaban muy complicados por la reposición por los aumentos del tema maíz el tema combustible los gastos fijos hoy en día han crecido muchísimo entonces yo creo que el aumento de la carne se tenía que dar sí o sí porque veníamos relegados más de un año si bien los aumentos para los próximos meses hoy en día con el con el acomodamiento hablemos así del precio de hacienda tanto invernada como en consumo y exportación se recuperó ¿no es cierto? ahora dependemos de los gastos fijos combustible personal conseguir el tema comida no nos olvidemos que venimos de dos años que prácticamente maíz no hubo vamos por el tercer año que el maíz de primera hay muchas zonas yo creo que la provincia de Santa Fe maíz de primera se ha sembrado muy poco porque recién las lluvias empezaron después o sea se va a poner muy difícil el tema de la materia prima para la alimentación ¿cómo ve la ganadería de cara al próximo gobierno? gane quien gane ese es el tema ese es el tema no podemos mirar para hacer algo de ganadería tenemos que estar mirando no menos de un año adelante por inversión por vientres y demás seguir con los rodeos de cría hay algunas versiones de que se van a cambiar los avalúos de las vacas de cría y eso va a venir en contra o sea necesitamos lo venimos diciendo hace muchos años necesitamos política confiable de poder mirar por lo menos un año adelante de ahí en más tendría que ser entre uno y dos años para adelante pero lo vemos acá en menos de un mes adelante estamos muy complicados en ese tema ¿cuáles son los puntos más importantes para usted que le diría al próximo gobierno o al próximo presidente para la ganadería ¿para qué? para el futuro de la ganadería liberar la exportación o sea con el hecho de cerrar exportaciones no podemos cambiar no va a abaratar la carne de consumo interno ¿por qué? porque son cortes grandes que no se consumen la gente del país está acostumbrada a feedlot ¿no es cierto? ha cambiado mucho la modalidad de consumo entonces tenemos que liberar la exportación porque ya te digo es una hacienda es un animal que no se consume aquí adentro y tratar de ver de qué manera podemos sacar el pie de encima todo lo que sea engorde y demás cosa de que tengamos mucho más oferta estamos limitando la oferta y eso es lo que hace encarecer muy bien es el momento ahora de hacer una breve pausa quédese con nosotros enseguida regresamos con más información 3, 2, 1, Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 chau ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¡Suscríbete al canal! Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva CELE. En todo el país se siembra con CELE. Lo mejor del fútbol está en DirecTV y D-Go. En octubre sigue la emoción de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega a su final la Conmebol Sudamericana. Y continúan los partidos de la Liga. Suscríbete ahora con un 55% de descuento por 6 meses en el Plan Oro HD. Con DirecTV y D-Go, siempre hay más fútbol. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo. O podés reformar tu convencional alona. www.piersantiplataformas.com.ar ¿Buscás un seguro que te lo haga fácil? En Expertas Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás. Y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Expertas Seguros. Un seguro que te lo hace fácil. Muy fácil. Nuestra hierba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor al limonado del cedrón... Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cabezal desgranador Stripper Gifas Ultraliviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Các amp a las criatos. Bajo peso del cabezal. Bajo peso del cabezal. Các amp a las Bajo peso del cabezal. Bajo peso del cabezal. Bajo peso del cabezal. Gracias por ver el video. 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 Bueno, buenísimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. La segunda seguros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la última parte del video. Gracias por ver el video. Lluvias y tormentas, de variable intensidad, con fuertes vientos y caídas de granizo, afectaron a parte de la Franja Central del país, especialmente sobre el sur de Córdoba, sur del litoral, sudeste de San Luis y noroeste de Buenos Aires. Con el ingreso de aire frío en Patagonia hacia fin de mes, intensas nevadas se observaron sobre el noroeste de la región, dejando postales típicas de pleno invierno. Ahora pasemos a ver el pronóstico climático para el próximo trimestre. El pronóstico de precipitación nos indica una mayor probabilidad de registrar lluvias superiores a las normales sobre la región del litoral y este de Buenos Aires. Lluvias normales o superiores a las normales tienen igual chance de ocurrencia hacia el centro oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, oeste de Santa Fe, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y noreste de Patagonia. Un trimestre con lluvias dentro del rango normal se ve favorecido sobre gran parte de Cuyo y noroeste de Patagonia. Por otro lado, un trimestre más seco de lo normal tiene mayor probabilidad de ocurrencia en las provincias del Noa y hacia el sur de Patagonia, con mayor probabilidad. No se descarta una mayor frecuencia de lluvias diarias localmente más intensas que lo normal, especialmente sobre el centro oeste y noreste del país. Ahora veamos qué se espera para la temperatura. Temperaturas más altas que lo normal se ven más favorecidas hacia el norte y noroeste del país, región del litoral, Córdoba y Santa Fe. Un trimestre normal o más cálido de lo normal tienen igual chance de ocurrencia sobre La Pampa y provincia de Buenos Aires, mientras que temperaturas dentro del rango normal en promedio se favorecerían en la región de Cuyo y Patagonia. No se descarta una mayor frecuencia de temperaturas máximas extremadamente altas hacia el extremo norte y noroeste del país. Muy bien, estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias. Noticias, pero antes vamos a ver qué va a suceder aquí en la Ciudad de Buenos Aires con el tiempo en las próximas horas, con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está anticipando que el día jueves tendremos el cielo algo nublado, con mínima de 16 grados, una máxima de 26. Atención porque el viernes vuelven las lluvias en forma de tormentas aisladas, inestabilidad durante toda la jornada. 16 la mínima, 28 la máxima y el día sábado desciende un poquito la temperatura, con el cielo parcialmente nublado. 14 de mínima, 23 la temperatura máxima. Muy bien, y así entonces estará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros de esta manera le ponemos un punto final a esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la paso estén muy bien. Chau, chau. Próximo pozo, 1.100 millones de pesos. Delante de todo lo que ves, está Correo Argentino. Haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país. Cuidándote en cada etapa de tu vida. Acercándote a programas de salud. Llevando adelante la educación y la igualdad. Promoviendo la sustentabilidad con energía. Y también, asegurando nuestra identidad y nuestros derechos. Estamos manteniendo las tradiciones, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino. Delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas.